¿Qué tal? ¿Cómo les va? Quería analizar un poquito con ustedes esta designación de Jorge Laña al frente del Ministerio de Seguridad luego de la controvertida gestión de Marcelo Zahir. Yo diría que Laña empezó con el pie izquierdo, o el gobierno retomó el tema de la seguridad con el pie izquierdo, porque lo primero que hace es cambiar una persona, un nombre para seguir con la misma desastrosa gestión que viene llevando a cabo, sin planes, sin direcciones claras. Jorge Laña dijo dos o tres cosas importantes en el sentido de que se hace notoria la deficiencia de la gestión de Perotti en materia de seguridad pública. Laña dice, primero dijo que Zahín vino a tratar de cambiar un sistema vetusto. Lo que omitió Laña es decir que lo que Zahín hizo desde que asumió es, de alguna manera, lapidar a los santafecinos, insultarlos, tratarlos de esto o del otro, con lo cual difícilmente así se puede gestionar. También Laña en su discurso, en algunos medios, dijo que ni la policía ni la justicia pudieron resolver el tema del narcotráfico ni la inseguridad. Laña omite decir, omite hablar del fracaso del Ministerio de Seguridad en ese sentido, porque son ellos los que han fracasado. Por otra parte, Laña viene repitiendo esto de una mejor policía profesionalizada y mejor dotada, pero yo me pregunto, cuando asumió la gestión de Perotti, por ejemplo, los cadetes cobraban 2.800 pesos. 15 meses después, con una estrepitosa inflación en la República Argentina, los cadetes siguen cobrando 2.800 pesos. ¿Ustedes creen que un chico de la Reconquista, de Tostado, de Venado Tuerto, puede concurrir a Santa Fe o a Rosario pretendiendo ser policía para brindar un servicio público público a la gente con 2.800 pesos? Evidentemente no. Esta es la profesionalización que Laña pretende. ¿Ustedes creen que se puede profesionalizar a la policía con una carrera que está estancada porque no se han producido los ascensos en los escalones superiores? 2018, 2019, 2020. Evidentemente no. ¿Cuál es el servicio o el bienestar policial que Laña dice que se le está dando a la policía cuando los mandan a trabajar gratis? No les pagan las horas extras, no les pagan los servicios adicionales. Entonces, a la gente no hay que mentirle. A los santafesinos no hay que mentirle. No alcanza el combustible. Hoy estamos a día 22 y cuando llega el fin de semana no hay combustible. No hay combustible porque no se actualizan los montos en cuanto tiene que ver con la carga de los combustibles. Es decir, no ha habido gestión cuando estuvo Zahín al frente de Ministerio de Seguridad. Tampoco lo está viendo en estas 72 horas que asumió Laña ni la va a ver. Porque evidentemente aún no han visto el problema. Pues mucho menos pueden ver la solución. Es lamentable lo que está ocurriendo en nuestra provincia. Buenas tardes. Buenas tardes.